Espíritu Santo Ven y derrámate Ven y apodérate Espíritu Santo Ven y apodérate Ven y apodérate Espíritu Santo Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate Tan solo ven Tan solo ven Tan solo ven Y derrámate La mis hermanos bendiciones para todos Déjame saber si me escuchan bien en este momento Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Doy gracias al Señor Por estar con ustedes Una vez más Abran el corazón Seguimos pidiendo Al Espíritu Santo Insistiendo Que la presencia Del Espíritu Santo Se derrame Sobre nosotros Sobre nuestros corazones Entremos En presencia de Dios Con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Para siempre se ha alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Vuestro nombre Sea por siempre Bendito y alabado Para siempre se ha alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra Vuestro nombre Sea por siempre Bendito y alabado Para siempre se ha alabado Jesús sacramentado En los cielos y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí a venir de juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne En la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Primer misterio Honremos al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial que procede del Padre y del Hijo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo y descienda y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segundo Misterio Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque hizo inmaculada a María en su concepción y la santificó con la plenitud de su gracia. Contemplamos el don de piedad que nos hace amar a Dios y a todo lo relacionado con Él. Por ejemplo, a nuestra Madre, a los santos, a la Iglesia y a nuestro propio. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer Misterio Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle porque hizo a la Santísima Virgen, Madre del Verbo Divino, en el misterio de la encarnación. Contemplamos el don de fortaleza, el cual nos mantiene firmes ante las adversidades y nos ayuda a perseverar hasta el final. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo Cuarto misterio Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle Porque dio la vida a la Iglesia en el día glorioso de Pentecostés Contemplamos el don de ciencia Que nos permite ver y sentir la importancia de todo lo creado por nuestro Señor Nos permite alabarlo por todo lo que ha hecho por nosotros Y siempre guiarnos con su luz Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encenden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encenden ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto Misterio Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque reside de una manera permanente en la iglesia y la asiste, según la promesa divina, hasta la consumación de los siglos. Contemplamos el don de consejo, para que siempre podamos tomar las mejores decisiones y nunca olvides que siempre lo harás tomado de la mano de nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque creó en la iglesia el nuevo Cristo que es el sacerdote y confió la plenitud del sacerdocio a los obispos. Contemplamos el don de entendimiento, porque gracias al entendimiento podemos comprobar que todas las verdades que conocemos como cristianos son ciertas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio. Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle en la virtud heroica de los santos de la iglesia, obra secreta y maravillosa del santificador omnipotente. Contemplamos el don de sabiduría, el más perfecto de todos los dones. La sabiduría es capaz de reforzar nuestra fe y esperanza, haciendo que amemos aún más a nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Padre, Padre, envíanos al paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñe a los fieles a la verdad, concédanos conocerla en el mismo espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bautiza-me, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Bautiza-me, Señor, con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Bendita y alabado sea Dios Gloria y alabanza, gracias Gracias Espíritu Santo por tu presencia Te alabamos y te bendecimos, gracias Dios Muchas gracias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Nos cubrimos con la sangre de Cristo, hermanos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches a todos, que Dios lo bendiga Amén